Para los hermanos que también me siguen o que ven a través de EWTN o escuchan vía Radio Católica Mundial mi programa cara a cara en EWTN, quiero anunciarles que muy pronto voy a tener a un experto colombiano en el tema de la ideología de género, porque yo sé que este es un tema que confunde mucho y que es un tema repleto de mentiras, porque además está utilizando las estructuras del Estado para infiltrarse y comerle el cerebro con esta ideología perversa a nuestra gente pero antes de hacerlo, donde ustedes van a poder escuchar argumentos muy buenos si los hermanos que no nos siguen a través de cara a cara en EWTN o de Radio Católica Mundial si no tienen acceso ya sea al programa de radio o a la señal de EWTN en sus cable operadores primero les diría que exijan que su cable operador lleve la señal de EWTN pero en segundo lugar lo pueden ver en la página web de EWTN.com van a Español y ahí están los programas puestos en YouTube entonces tienen acceso a estos programas en un par de semanas no se pierdan el programa con este excelente experto colombiano mi hermano Samuel, para poder escuchar los detalles de cómo funciona la ideología de género y cuál es su proveniencia y cómo podemos combatirla le he pedido entrevistarlo varias veces para que tengamos una serie de recursos pero por ahora existe una razón clarísima hermanos absolutamente clara para que nosotros entendamos que la ideología de género y el respeto a la libertad religiosa no pueden convivir esto es clave hermanos, entiendan esto un católico tiene que amar y respetar a todo ser humano ya sea que esta persona sea una persona que tiene atracción a personas del mismo sexo ya sea que una persona tenga una confusión sexual ya sea que una persona tenga una disforia de género y quiera convertirse en el sexo opuesto ya sea mediante hormonas ya sea mediante la cirugía ya sea simplemente mediante el travesti el vestido de acuerdo al sexo opuesto todas estas personas tienen que ser respetadas ninguna de ellas es un enemigo o un rival todos son hermanos y hermanas en el Señor Jesús y todas tienen la suprema dignidad de haber sido redimidas por el Señor Jesucristo y todas estas personas están llamadas a la santidad y a que no se les aplique ningún tipo de discriminación injusta esto es exactamente lo que nos enseña el catecismo entonces es importante que la entendamos pero dicho esto hay una diferencia abismal entre las personas que tienen estas tendencias de distinta forma y la maquinaria ideológica que quiere imponer la ideología de género a través de todos los mecanismos posibles menos el democrático ustedes si en el Perú por ejemplo el país de donde yo vengo se votara públicamente si la gente quiere que se acepte la ideología de género enseñada en las escuelas o que se acepte el mal llamado matrimonio homosexual y se legalice perdería rotundamente ambas los padres de familia no quieren que se les enseñe que da lo mismo que Juanito se quiera convertir en Carmencita o que Juanito y Pedrito tengan relaciones sexuales no quieren que sus hijos aprendan eso y no lo quieren porque saben que es contra la naturaleza y contra el sentido común no solamente contra nuestros valores cristianos sino que es contra la naturaleza y el sentido común entonces ¿qué cosa utilizan estas organizaciones? utilizan los mecanismos del Estado la OEA y especialmente la ONU a través de resoluciones van influyendo, distribuyendo materiales, cartillas, libritos para los niños utilizando los mecanismos del poder ejecutivo es decir, a través de la presidencia de acuerdos a través de la donación de dinero de enormes cantidades de dinero para que sin el conocimiento de los padres a espalda de los padres se introduzcan todas estas formas y todas estas normas y todos estos contenidos a través del sistema educativo y por eso una iniciativa como la del Perú y como la que ha surgido en Colombia también y como la que debe surgir en todos nuestros países como la que está elevándose ahora en España para combatir la ley de ideología de género que ya ha sido aprobada y que en consecuencia van a tener que llevar una lucha cuesta arriba posible difícil pero posible para evitar que esta ideología de género se imponga porque cuando se impone, hermanos va a ser en contra de los derechos religiosos no puede convivir la ideología de género con los derechos religiosos entonces el católico que cree bueno, no importa dejemos pues que los homosexuales se casen con homosexuales dejemos que este Pedrito se quiera llamar Rosana y haga sus operaciones dejemos que todo eso se normalice y que todo eso se respete hermanos Chai Feldblum la primera la primera ideóloga de las consecuencias legales de la aplicación de la ideología de género y que fue miembro de la Comisión de Igualdad Laboral de la Administración del Presidente Obama y que era profesora de Derecho de la Universidad Jesuita de Georgetown no me digan como una lesbiana antirreligiosa termina en una universidad jesuita porque lo que está pasando con las universidades jesuitas es un tema que amerita otro punto de vista o tal vez un cara a cara pero ella en un panel con gente religiosa con la cual trataba de llegar a un acuerdo sobre cómo puede haber un equilibrio un balance entre el derecho a la libertad religiosa y el derecho de la ideología de género de los homosexuales de los transexuales etcétera le pusieron el siguiente caso le dijeron Chai suponte que en un lugar turístico una familia de evangélicos tiene un un bed and breakfast estos hotelitos que ofrecen simplemente una habitación y desayuno en la mañana y que no tienen más servicios son pequeños y suelen ser administrados por familias y suponte que una pareja y que este 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 bed and breakfast anuncia básicamente en revistas evangélicas o sea existe este bed and breakfast digamos en las Smoky Mountains ¿no? en este lugar turístico para cualquier este grupo de evangélicos que quieran venir es decir ni siquiera se publicita en la en la web no se publicita en Google abiertamente ¿no? un día llega una pareja de lesbianas este es el caso que le pusieron a Chai Feldblum llega una pareja de lesbianas y esa pareja de lesbianas pide la habitación matrimonial entonces los dueños evangélicos les dicen miren nosotros creemos que en el sacramento del matrimonio y creemos que el sacramento del matrimonio es entre un hombre y una mujer entonces nosotros no les podemos dar la habitación matrimonial como tampoco se la daríamos a una pareja heterosexual que no está casada no se la daríamos a un par de enamoraditos para que tengan la suite matrimonial pero existen estas otras restaurantes estos otros vetan breves hasta acá localmente que podrían atenderlos es decir les han explicado que el prejuicio no es porque sean lesbianas si cada una quisiera dormir en un cuarto propio lo tendrían o si quisieran dormir en un cuarto con dos camas separadas lo tendrían ¿no? es decir acá nadie las está rechazando por ser lesbianas sino porque no son un matrimonio lo mismo pasaría con una pareja heterosexual que no es matrimonio este ¿qué pasa si esta pareja decide meterle juicio a este veran brevas y child felblum contestó la pareja lesbiana debería ganar el juicio porque ser lesbiano es algo ser lesbiana es algo intrínseco recuerde que child felblum es lesbiana y vive con su pareja lesbiana ¿no? mientras que un negocio no es algo esencial para la fe los cristianos pueden seguir yendo a su templo pueden seguir viviendo su fe pero no pueden aplicarle en el ámbito público paren las orejitas hermanos porque esto es lo importante no puede tú yo como cristiano no podemos aplicarlo en el ámbito público y esta es child felblum la que se supone que es la más razonable ¿no? de los sectores este feministas entonces si la ley va a pasar a favor de la ideología de género los católicos no vamos a poder cumplir con nuestras responsabilidades ¿no? les pongo un caso reciente en Inglaterra hay un caso famoso de un muchacho que a los 15 años decidió transicionar a ser mujer ¿no? y ahora 10 años después se llama Jackie Green y este suscitó un gran debate y resulta que la televisión lo volvió a invitar 10 años después a ver qué cosa te parece ¿no? resulta que una periodista excelente periodista que es católica ¿no? y que es madre de 5 hijos en este programa Good Morning Britain ¿no? resulta que él tuvo una 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 conversación con la mamá de este muchacho que supuestamente se ha vuelto mujer la mamá se llama Susie Green ¿no? y el el transexual se llama Jackie Green entonces resulta que en un par de ocasiones la Carolyn Farrow la la periodista católica que por si acaso digo que es católica solamente para que sepan cuál es su denominación religiosa ella no dice oye yo soy periodista católica voy a hacer la pregunta no 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 es una periodista famosa que resulta que es católica tiene 5 hijos ¿no? y este el el 18 de marzo Farrow recibió una llamada para asistir de grado o fuerza a una entrevista con la policía acusada de odio de incitar al odio y cuál fue la razón por la cual Carolyn Farrow ha sido acusada de incitar al odio porque en dos o tres ocasiones en la entrevista con Susie Green con la mamá del 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 transexual Carolyn Farrow cometió el error entre comillas de decirle oiga pero y su hijo no y referirse él de al al hijo transexual con el pronombre de valor de varón él ¿no? entonces resulta que por haber dicho él en vez de ella ha sido acusada de odio ¿no? y la pena a la que puede ser expuesta Carolyn Farrow es a dos años de cárcel ¿no? una mamá católica de cinco hijos que debería ser completamente protegida por el país que invitó que inventó la magna carta la carta de los derechos ¿no? y que debería tener derecho de opinión resulta que puede terminar en la cárcel este ejemplo se ha multiplicado en múltiples casos yo les he hablado de el pastelero acá muy cerca de mi oficina en Colorado que hasta hace poco tuvo que sufrir seis años de juicios por no querer hacerle una torta a una matrimonial a una pareja de homosexuales y el juicio que terminó en la corte suprema ¿no? y como el estado de Colorado lo persiguió como en Nuevo México unas fotógrafas han decidido tomarle fotos a todo el mundo de cualquier raza sexo identidad sexual o lo que sea menos en matrimonios entre comillas homosexuales porque van en contra de su principio cristiano bueno las quieren obligar o van a la cárcel por discriminación o toman fotos también de parejas homosexuales entonces hermanos en los países donde este tema se está debatiendo en nuestros países tenemos que entender que muchas veces los homosexuales y los grupos de presión homosexual se presentan como víctimas oprimidas y es verdad que el machismo en nuestros países ha maltratado a personas homosexuales es cierto y que ese machismo abusivo tiene que cambiar y desaparecer por supuesto lo he dicho desde el principio a lo que nos obliga el catecismo y la fe católica es al respeto de la dignidad de toda persona pero que quede claro que si pasan leyes como las que la ideología de género quiere imponer como las organizaciones feministas y las organizaciones que se llaman LGBT LGBTQ que ya están acabando con las letras del abecedario es un tipo de ley que convierta a los católicos y a los cristianos en general en personas de las catacumbas por eso es que esas políticas no deben pasar por eso que esos programas de educación no deben ser aceptados tenemos que luchar contra todo ese tipo de material existente y por eso es que nosotros no podemos aceptar que leyes de este tipo de género que consideran un insulto llamar por el pronombre original de una persona transexual se convierta en un delito de odio y terminemos en la cárcel como los primeros cristianos entonces hermanos es un combate por la libertad religiosa y como Chaifelblum lo ha dicho no lo hemos dicho nosotros los católicos lo ha dicho una importante abogada y jurista homosexual los derechos religiosos van a perder frente a los derechos homosexuales si ustedes la buscan en internet van a ver su famoso discurso donde dice no logro pensar en una sola ocasión en que los derechos religiosos estén por encima de los derechos homosexuales no logro pensar en una sola circunstancia en la que los derechos religiosos estén encima de los derechos homosexuales y en consecuencia si nosotros aceptamos derechos que no son los específicos porque por ejemplo una pareja que es homosexual esa pareja debería tener derecho de visita a los hospitales debería tener una serie de derechos que desean solicitar y que se pueden ir dando uno a uno mediante la ley pero esas leyes absolutas que quieran protegerlos como una especie absolutamente protegida ese conjunto de leyes y ese conjunto de ideologías que quieren meter en la cabeza de nuestros hijos tengan la certeza que son catastróficas y que van a lanzar a los cristianos a las catacumbas no hay otra alternativa no lo digo yo lo dice Chaif Helblo ustedes pueden revisarlo y leerlo directamente de sus textos que tengas un buen día ¡Gracias!